El ojel se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esa bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Ven la luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Ve un perro ladrando a la luna Con otra figura que me recuerda a mí Y veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Ni amores, ni historias se quedan ahí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer inmemorable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas No las pongo una nota Y apago el reloj Y que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chacal Corrompiéndose al cintro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir ¡Argissent!